Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde los Estados Unidos de América, desde Miami, Florida. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, ¿qué significa el asilo? Aquellas personas que están vinculadas a un proceso de asilo muy importante este video, porque les voy a hablar de temas de contenido en relación con la definición y los requisitos para usted poder ganar un asilo. Es muy importante, muchas personas ni siquiera saben qué significa un asilo y vienen acá a los Estados Unidos para solicitar su asilo, pero no saben qué significa el mismo. Así que no se muevan de allí porque les voy a hablar poco a poco cada uno de los elementos que tienen que ver con este derecho que las personas tienen. Así que empecemos con el primer aspecto, ¿qué es el asilo? El asilo es una protección que se le otorga a una persona extranjera quien está ya en el país de los Estados Unidos, en el territorio nacional o que está llegando por la frontera de los Estados Unidos. Esta persona es la que está viendo la posibilidad que le den el asilo. Eso es básicamente el asilo. Ahora pasemos a otro aspecto muy importante, ¿qué es la historia? Es decir, ¿qué significa el asilo dentro de la historia del mundo? Bueno, primeramente en 1967 la Convención Internacional, el Protocolo de las Naciones Unidas, dictaminó que tenían que los países unirse para proteger a estas personas que huían de las persecuciones de las dictaduras y de las atrocidades de sus países en donde estas personas eran nacionales. Así que en 1967 se estableció la definición del refugiado. Ahora la vamos a ver, pero antes de ello les quería mencionar que en Estados Unidos se ratificó esa definición y el derecho del asilo en 1980 a través de un acto legislativo del refugiado aquí por el Congreso de los Estados Unidos. Ahora sí, veamos qué es básicamente un refugiado, qué significa, qué fue lo que dijeron en 1967 las Naciones Unidas. Pues el refugiado es aquella persona que pues por su origen nacional tuvo que huir de ese país por su persecución sufrida en ese país. Así que esta persona pues está buscando asilo o está buscando refugio en otro país que es diferente al suyo, de su origen. Así que no puede regresar a su país por algunos factores que lo vamos a ver a través de esta información tan valiosa que les estoy brindando. A propósito, no se olviden de suscribirse a nuestro canal porque aquí les estamos brindando material de contenido importante y sobre todo para sus familias, para sus allegados, para sus amigos. Pueden compartir, por favor compartan este video si ustedes piensan que es importante. Pienso yo que es importante puesto que si ustedes están en un proceso de asilo pues va a ser muy útil. Si no lo están, muchas veces hay personas que lo pueden requerir. Ahora, pasamos ya al siguiente aspecto que les quería hablar. ¿Quién puede cualificar para un asilo? Puede calificar para un asilo, primero que todo, una persona quien haya llegado aquí de manera ilegal o quien haya llegado de manera legal. Cualquiera de estas dos personas, en cualquiera de esas dos condiciones, tiene el derecho, de acuerdo por la ley, de poder aplicar para un asilo. Así que empecemos por aquí. ¿Quién tiene la jurisdicción? ¿Qué significa jurisdicción? ¿Quién puede tomar su aplicación? ¿Quién puede tomar esa solicitud? ¿Qué agencia de los Estados Unidos de América puede tener el, digamos, el poder de escuchar esa aplicación que usted somete al gobierno para que le puedan de pronto llevar a cabo su asilo y darle la posibilidad de ese asilo aquí en los Estados Unidos? Así que lo primero es, pues, saber que si la persona llegó de manera legal, pues, tiene que llevar a cabo su asilo en una agencia que, pues, tiene que ver con todo lo que es relacionado con los asuntos de inmigración. Este es el USCIS, es parte del departamento de Homeland Security. Es conocido como el USCIS y es la agencia de ciudadanía e inmigración. Si usted llegó de manera legal por el aeropuerto, vamos a decir, entonces usted posteriormente, pues, quiere buscar la posibilidad de que le otorguen un asilo porque en su país de origen está sufriendo una persecución que más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de esa persecución. Pero bueno, cuando usted llega de manera legal, entonces usted lleva a cabo su solicitud de asilo a través de esta agencia de ciudadanía e inmigración. Contrario a ello, si usted llega por la frontera de manera ilegal, es decir, que usted no obtuvo para ingresar a los Estados Unidos una visa para poder ingresar, entonces usted va directamente a la corte de inmigración. Sin embargo, si esta persona, a pesar de que no ha entrado con un permiso legal, pues, esta persona no ha recibido la notificación para comparecer en la corte, pues, sencillamente puede llevar a cabo su aplicación en un inicio en el USCIS o en la agencia de ciudadanía e inmigración, pese a que no, pues, entró de manera legal o regular aquí al país. Sin embargo, una vez la persona se le niegue el asilo en la agencia de ciudadanía e inmigración, pasa posteriormente a la corte de inmigración, la cual hace parte del departamento de justicia. El departamento de justicia tiene una agencia que se denomina EOIR, la Executive Office of Immigration Review, que es básicamente la corte de inmigración o la agencia que se encarga de revisar los asuntos relacionados con todos los procesos en donde haya remoción de personas. Es decir, que estén en un proceso de remoción o deportación, como es conocido. Entonces, son dos jurisdicciones diferentes. Tienen que tener claridad sobre ello. Recuerden que vamos a tener una serie de videos acerca del asilo. En este primer video, lo que quiero explicarles es la definición, cuáles son las jurisdicciones, quién tiene el poder de escuchar su caso y, posteriormente, qué sigue después de allí. Qué es la corte de inmigración, cómo se lleva a cabo su asilo en esa instancia del proceso y cuándo se lleva a cabo en el proceso afirmativo de asilo. Entonces, para repetir una vez más, para que les quede claro, cuando usted llegó de manera legal o incluso ilegal, pero usted no ha sido transferido a la corte de inmigración, esa parte del asilo se denomina asilo afirmativo. Pero una vez usted pasa esa etapa del asilo afirmativo, porque no le aprobaron su asilo en ese caso, entonces usted pasa a algo que se denomina asilo defensivo. El asilo defensivo, entonces, ya lo mencionábamos, es en la corte de inmigración. Bueno, espero que les haya quedado claro en ese ejemplo que les acabo de mencionar. Ahora, siguiente elemento. Vamos a ver el último elemento aquí en este video, pero no se pierdan el próximo video, porque ahí vamos a ver cómo puede ganar usted un asilo, por favor. Es lo más importante. Y vamos a ir ahondando poco a poco de cómo es que usted puede llevar a cabo las evidencias. Pero no se olviden siempre de contratar un profesional para que los guíe, porque son temas muy delicados que requieren un profesionalismo en realidad, pues, para poderlo llevar a feliz término. Entonces, contraten, contacten a su abogado, porque el abogado de inmigración para eso tiene su conocimiento profesional. Entonces, vamos a ver cuáles son esencialmente los criterios que manejan, pues, los jueces y los oficiales de inmigración para llevar a cabo el análisis de un asilo. Primero que todo, es importante que la persona haya sufrido un miedo fundado. Un miedo fundado significa que hay un miedo creíble, un miedo en donde la persona no puede resistir ese miedo porque hubo una persecución. Una persecución es el segundo elemento. El primero, hubo un miedo fundado, un miedo fundado creíble. El segundo, entonces, como les digo, es la persecución que esa persona sufrió. Sufrió en el pasado, por supuesto, en su país de origen. Y también ese miedo fundado puede ser de índole futuro. O sea, que la persona no puede regresar a su país. Ese miedo, tanto pasado como también futuro, puede basarse en cinco, en cinco motivos que son protegidos por la ley. Y aquí vamos a dejar este video para que ustedes no se pierdan el próximo, donde ustedes van a saber cómo probar cada uno de los elementos de ese motivo que básicamente es protegido por la ley, por la constitución y por el acto legislativo de los refugiados aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos cinco aspectos? Primero que todo, si la persecución fue basada, por ejemplo, en la raza, es decir, discriminación y persecución basado en la raza. El otro es basado en la religión. El tercero es basado en el origen nacional, es decir, por su origen, digamos, étnico, o nací en este país, o tengo esta raza, en fin. Entonces, el cuarto es por su opinión política. Y finalmente, el quinto es porque la persecución es basada en el particular grupo en el cual usted estaba incluido, es decir, por el grupo social en particular el cual usted pertenecía allá en su país de origen. Vamos a decir porque usted tenía un grupo, digamos, específico de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus grupos, digamoslo así, específicos de trabajo. Como por ejemplo, vamos a decir el grupo de las personas de orientación sexual diferente. Estas personas de orientación sexual diferente son consideradas como un grupo social en particular. O las personas que han sufrido violencia doméstica. Aunque todos estos elementos han cambiado en los últimos años, sobre todo con la administración del presidente Trump, porque han sido prohibidos ciertos aspectos de ser protegidos en referencia con la ley de asilo, porque el gobierno actual está muy reacio a apoyar a estas personas, según dice el gobierno, porque ha habido mucho fraude en relación con la aplicación del asilo aquí en los Estados Unidos. Pero otros dicen, por ejemplo, el Partido Demócrata a propósito del presidente electo Biden, va a apoyar la posibilidad de que estas personas sean protegidas de nuevo, a pesar de que el gobierno actual había, pues, digámoslo así, prohibido este aspecto. Digamos, por ejemplo, como las personas que sufren o han sufrido una persecución pasada por la violencia doméstica o porque han sido amenazados o torturados a razón de las pandillas en su país. Estas pandillas que son tan agresivas y tan inhumanas. Entonces, estos aspectos muy posiblemente van a cambiar con el presidente actual. Entonces, ya basado en todo esto que les he mencionado, ya ustedes tienen un conocimiento mucho más claro de qué significa el asilo, cómo se originó, cuáles son los derechos que usted puede tener para calificar a un asilo y dónde debe llevar a cabo su asilo. Normalmente se hace con una forma que se denomina la I-589. De esta forma se puede bajar fácilmente por internet. Sin embargo, volví y le repito, es importantísimo que ustedes se asesoren por un profesional. Si usted desea, nos puede contactar a nosotros al 305-482-1595. Esto no significa que nosotros vamos a darle una asesoría inmediatamente. Usted tiene que sacar una consulta con nuestros asistentes y ellos van a otorgarle una, digamos, a agendarle una consulta a usted para que pueda hablar con nosotros y así poderlo representar si es factible. Entonces, no se pierdan el próximo video porque les voy a hablar de los criterios de elegibilidad, de cómo probar ese asilo y finalmente cómo salir exitoso del mismo. No se vayan de allí. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. No se olviden de compartir este video y de afiliarse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Buenas noches a todos. Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida en los Estados Unidos de América, quien les ayudará a ustedes a que conviertan su sueño en realidad. Aquí estoy porque yo soy un inmigrante también. Vamos a hablar hoy de la residencia permanente a través de la visa U. Esta visa que en realidad es muy importante para que ustedes sepan exactamente qué significa y los beneficios, cuáles son los requisitos de elegibilidad. Vamos a tener varios videos en los cuales ustedes van a ir aprendiendo poco a poco cómo se lleva a cabo esta visa, cuáles son los requisitos y cómo se puede usted beneficiar en ocasiones de este tipo de beneficios migratorios. Sin embargo, muy importante siempre comuníquese con un abogado para que lo pueda guiar y pueda representarlo idóneamente en sus casos de inmigración. No juegue con su futuro porque en realidad es muy importante este tipo de visas, por ejemplo, le otorgaría también beneficios a su familia, no solamente usted, pero también a su familia. Así que vamos a hablar paso a paso en nueve específicos puntos. Este, digamos, el capítulo de introducción acerca de la visa U. Primero que todo, hablemos qué significa la visa U. La visa U en realidad no es la visa como tal, es un estatus de no inmigrante, es un estatus de no inmigrante que es temporal y por consiguiente le otorga beneficios a esta persona quien ha sido víctima de crímenes cualificados aquí en los Estados Unidos. Estos beneficios en realidad son muy importantes y porque son básicamente, primero, lo más importante que la persona esté legalmente aquí viviendo en los Estados Unidos. Segundo, la persona va a poder obtener su permiso de empleo. Tercero, la persona va a tener la opción de más adelante poder aplicar a su residencia permanente y finalmente puede ayudar a ciertos familiares a que también se beneficien como derivativos de este tipo de estatus legal. Así vamos a pasar a una segunda, digamos, introducción de esta visa U. Muy importante que ustedes sepan el aspecto histórico. ¿Cuál fue el aspecto histórico de esta visa o de este estatus de no inmigrante U? Pues en el 2000 hubo un acto legislativo que se creó con el propósito de proteger a las personas víctimas de tráfico humano o de la violencia de crímenes. Posteriormente, en el año 2005, se hizo una enmienda a este acto legislativo y se creó el famoso VAWA. ¿Qué es VAWA? Dice Violence Against Women's Act, que traduce eso en español, el acto legislativo de la violencia en contra de la mujer. Inicialmente en el 2005 solamente se permitía que fuera a través de la mujer, pero ya posteriormente, hoy en día también los hombres pueden ser víctimas de mujeres o viceversa, como les menciono. Entonces, coloquialmente se le conoce como la visa U, pero esencialmente es un estatus de no inmigrante U que lo puede conducir a usted a la residencia permanente. Pasamos entonces a ver cuál es la intencionalidad de la ley. La intencionalidad de esta ley, de este acto legislativo, ha sido creado fundamentalmente con el propósito de proteger a esas víctimas de crímenes cualificados. ¿Qué significa cualificados? Que no todos los crímenes aplican para que usted pueda beneficiarse de este tipo de visa. Tienen que ser ciertos crímenes y estos están consagrados en la ley. Uno de ellos conocidos son, por ejemplo, el asalto sexual, por ejemplo, el secuestro, el robo a mano armada. Por ejemplo, también aquellas personas que han sido víctimas de violencia doméstica también, pero más exclusivamente estas personas podrían aplicar a la visa VAWA, pero en este caso no necesita la persona, digamos, el criminal, la persona que ha perpetuado el crimen, no necesita ser ni residente ni ciudadano americano. En el caso de la VAWA, sí necesita esa cualificación. En este caso puede ser cualquiera. La persona lo que pasa es que ha tenido que ser víctima de ese crimen cualificado aquí en los Estados Unidos. Entonces puede ser esencialmente una víctima también de violencia doméstica, de acoso también, perdón, sexual. Entonces, en realidad, una de las intenciones es, primero que todo, proteger a la víctima, pero segundo, esa víctima, lo que dice la ley, la creación de la ley, entonces menciona que el propósito principal también es asistir, ayudar a la fuerza policial, a que el law enforcement, se dice, a la fuerza policial, a que investiguen el caso, a que investiguen ese crimen y puedan llegar a un enjuiciamiento. Es por ello que uno de los elementos, vamos a ver más adelante, es obtener una certificación por parte de esa agencia policial. Vamos a ahondar un poquito más en ese punto, en un aspecto que vamos a tocar posteriormente. Ahora, vamos a ver un cuarto punto. Muy importante que ustedes sepan que esta visa está disponible para personas que no tienen un estatus legal aquí en los Estados Unidos, quienes han sufrido, repito una vez más, un crimen, es decir, han sufrido porque son víctimas de un crimen cualificado, como les mencionaba anteriormente, pero que este, digamos, esta perpetuación o este crimen ha hecho que la persona haya sufrido substancialmente desde el punto de vista físico, pero también puede ser mental. Es decir, puede haber resultado de actividades criminales, como les mencionaba anteriormente, violencia doméstica, asalto sexual y otros tantos crímenes que están en una lista. Entonces, es muy importante que ustedes sepan por qué es substancial. Substancial significa que ha sido perpetuado con violencia y que la persona víctima de ese crimen ha sufrido muchísimo, no solamente desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental y también, por qué no, psicológico. Asimismo, vamos a un quinto punto. ¿Sabían ustedes que hay un límite anualmente de acuerdo al año fiscal del USCIS? Solamente se pueden otorgar, bien sea, visas U o estatus de no, de visa de no inmigrante, disculpe, o visas U o estatus de no inmigrante U, 10 mil al año. Entonces, repito una vez más, no se pueden otorgar más de 10 mil visas U o estatus de no inmigrante U, más de 10 mil al año por parte del USCIS o Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Es decir, existe este límite, pero en los últimos años se ha completado este límite, así que muy posiblemente, de pronto, con la nueva administración estén pensando, Aiden, subir esta cantidad de, digamos, de visas que se pueden otorgar o estatus que se puedan otorgar anualmente de acuerdo al año fiscal. Pasamos a un sexto punto. ¿Qué básicamente provee? ¿Qué beneficios esencialmente obtiene la persona que ha sido víctima? Vamos a repetir un poquito, pero esto es importante que ustedes lo sepan para que tengan en claro cuáles son los beneficios. Primero que todo, adquiere, la persona está aquí en los Estados Unidos, adquiere un estatus temporal de no inmigrante que se denomina U. El estatus temporal de no inmigrante le otorga a la persona la posibilidad de vivir aquí en los Estados Unidos mientras se lleva a esa investigación. Es muy importante que sepa que también puede obtener el permiso del empleo, el Employment Authorization Document, el documento para poder trabajar perfectamente, puede venir acá, vivir acá y trabajar acá en los Estados Unidos. No otorga la residencia permanente de manera automática. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. No otorga esa residencia automática porque tiene que pasar un lapso de tiempo de tres años para que la persona pueda aplicar para este tipo de estatus ya legal, que es la residencia permanente. Pasamos a un séptimo punto. Requiere, básicamente, hay unos requisitos de elegibilidad que se tienen que cumplir. El primero de ellos requiere una certificación de la agencia policial local donde haya sucedido el crimen. Es decir, la persona tiene que obtener esa certificación de parte del Law Enforcement o de la agencia policial con el propósito de poder llevar a cabo la aplicación de este estatus de no inmigrante U. Asimismo, entonces, lo haría elegible para poder llevar a cabo el proceso mientras está asistiendo, ayudando a la agencia policial a que puedan seguir la investigación y posterior enjuiciamiento del criminal o de la persona perpetuadora. Entonces, les mencionaba que no garantiza esto el estatus. Solamente garantiza que usted pueda aplicar al estatus como tal de no inmigrante U. Vamos para un punto número ocho. El punto número ocho es en relación con la víctima. Este es muy importante porque esencialmente la víctima tiene el propósito de ayudar a la investigación, como les mencionaba, y también es importante que sepan que en ocasiones la persona se ha ido del país, se ha ido de los Estados Unidos, pero así y todo no importa. La persona puede beneficiarse de su residencia permanente si es del caso, si es aprobada, aún así se haya ido, pero obviamente el crimen tiene que haberse cometido aquí en los Estados Unidos. Hay algunas excepciones en donde los crímenes pueden haberse cometido en otras partes del mundo, pero esto es un poco diferente y el análisis es distinto porque tiene que ser un territorio, digamoslo así, federal o bueno, diplomáticos, en fin. Pero en este caso, la regla general es que el crimen se haya tenido que cometer aquí en los Estados Unidos y la persona inclusive puede irse una vez ya haya hecho la aplicación, pero sigue con el propósito de recibir ese beneficio. Y finalmente entonces también encontramos a aquellas personas que están en proceso de remoción o deportación. Estas personas también se pueden beneficiar de la visa U. Así que es conocida esta visa, como le denominan, que en realidad es un estatus, es conocida porque perdona muchas cosas, perdona muchas inadmisibilidades. Finalmente quería decirle lo siguiente, básicamente es como lo que promueve esta ley. La ley promueve, esta ley del estatus de no inmigrante U promueve que haya más seguridad pública, que las personas crean en las instituciones policiales, que se promueva la investigación de los crímenes y que se tenga confiabilidad de la fuerza policial. Asimismo, que exista una conciencia dentro de la comunidad con el propósito de que denuncien los crímenes. Así que si ustedes necesitan ayuda legal, por favor, acérquese primero que todo a la policía para que ustedes puedan obtener esa posibilidad de denunciar el crimen. Y segundo, comuníquese con un abogado de inmigración que los pueda ayudar al respecto. Pues aquí estamos nosotros para ayudarlos en caso tal de que ustedes lo necesiten. Comuníquese con nosotros al celular 305-482-1595. Es un WhatsApp también, repito. 305-482-1595 en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Les habló el abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde los Estados Unidos de América, desde Miami, Florida, para que ustedes me llamen y puedan ustedes obtener un consejo para poder lograr ese sueño americano y lograr la Green Card. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.